6 campesinos del corregimiento de Santa Inés fueron masacrados por un gran número de paramilitares la madrugada del 25 de diciembre del 2004. La masacre dejó sumido en el dolor a los habitantes, que llevan cerca de 16 años llorando a sus seres queridos. Una de las víctimas fue el señor Leonel Bayona Cabrales, a quien asesinaron a Punta de Piedras y Garrote. Y aquí casualmente en este lugar quedó un señor que se nombraba Leon Ángel y al lado de André, como a 5 metros, quedó el señor Hermides Criado. A este señor lo mataron los paramilitares del bloque 40 y lo emborracharon, le daban todo el aguardiente y le cargaron una peña sobre la cabeza. Y dejándolo totalmente asesinado, la sangre corrió por la pared, corrió por el piso y aquí fue muy dura, fue una masacre. Paramilitares que sacaron de sus humildes viviendas a los pobladores Samuel Pérez Abril, Hermides Reyes, Custodio Melo y William Montaño. Los amortazaron y luego los ejecutaron. Quedé con cuatro niños, todos pequeños y luchando la vida por ahí, porque pónganse a pensar, llegaron, se lo sacaron de la casa, lo amarraron y se lo trajeron amarrado y lo mataron. Pero dígame, yo quedé sufriendo con esos chinos, para arriba y para abajo, porque la verdad que perdimos todo y tico. Y ahí, como pude, saqué los chinos adelante, pero ha sido una mujer que ha sufrido mucho, ha estado muy enferma. Y yo le pido al gobierno de que me ayude, porque somos como cuatro viudas que quedamos sufriendo con los chinos de tanto trabajar. En la capilla de Santa Inés aún sigue latente la imagen del cadáver del líder comunal asesinado y las otras cinco personas que fueron veladas en este templo una vez los paramilitares abandonaron la zona. Creo que el símbolo de esta iglesia, de esta capilla católica, es de que, a pesar de que es un pueblo solo, apoblado por gente muy pobre, brindó la solidaridad y la protección a los cinco cadáveres, pero también a los familiares de esas cinco personas que estaban muertas, porque ahí llegamos mucha gente a darle cristiana sepultura a la persona que ha asesinado el paramilitarismo. Para darles cristiana sepultura fue todo una odisea, pues los campesinos cargaron al hombro los ataúdes en la noche del 27 de diciembre hasta el cementerio del Cacerío. Este es el cementerio del corregimiento de Santa Inés, del municipio del Carmen. En este mismo punto reposan los restos de tres de las personas que fueron masacradas el pasado 25 de diciembre del año 2004. Dentro de ellos, un líder comunal. Bueno, él era presidente de la Junta de la Drea de Aplanadas. Y el 25 de diciembre del 2004 fue asesinado por los paramilitares. Entonces, hasta la fecha, pues, no, de parte del gobierno, pues, no, 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 no se, o sea, no se ha hecho nada y todo estaba en el impune. ¿Cómo lo recuerda usted a él? Bueno, pues, todavía como por lo que él hacía como en la comunidad y en familia. Aquel horror generó el desplazamiento de decenas de personas y el pueblo quedó de su lado. Solo cuatro años después, los campesinos regresaron para recuperar lo poco que les quedó. Los habitantes de Santa Inés aún viven rodeados de coca y de las guerrillas del ELN y las FARC. Esperan que el gobierno nacional repare a las víctimas de la masacre, pues, según ellos, no han recibido ningún apoyo. ¡Suscríbete al canal!